¿Cuándo debe ser la primera visita al odontólogo? ¿Los niños en qué momento ya pueden empezar a visitar Dentofres? La primera visita al odontólogo debe ser siempre, incluso desde bebés, incluso antes de la primera erupción de las piezas de estares. ¿Por qué? Porque básicamente la higiene del bebé debe ser guiada por un odontólogo, en este caso guiándole a las madres, a la mamá, al papá, para poder enseñarles, para poder instruir a los padres o a quien esté cuidando al bebé sobre cómo es la higiene oral en estos bebés. Nos está comentando sobre la erupción de la pieza dental. ¿En qué momento, a qué edad erupciona el primer diente? Hay una edad promedio, siempre hablamos en odontología de un promedio de edad de erupción, en este caso de los dientes decidos, llamados también dientes de leche. ¿Qué importancia tienen los dientes? ¿Qué función cumplen los dientes de niño? A ver, todas las piezas dentales, dependiendo de qué pieza estemos hablando, por ejemplo, los incisivos tienen la función de corte de los alimentos. Los caninos vienen a tener la función de desgarrar los alimentos. Y las molares, en el caso de los dientes de leche, las molares, la de triturar alimentos. Aparte de esta función, que es normalmente en la masticación, también las piezas dentales cumplen la función en la formación. Es decir, por ejemplo, si hay algunos pacientes que pierden algunas piezas dentales, sean niños, sean adultos, de todas maneras van a tener alguna dificultad en el habla. Al momento de pronunciar algunas palabras, no les va a resultar tan cómodo poder pronunciarlas. Se produce bastante el seseo. ¿Los dientes solo salen cuando uno está niño o también aparecen los dientes a la edad de adulto? ¿A qué edad aparecerían los dientes de adulto? La primera pieza dental de adulto erupciona normalmente en la edad promedio es a los 5 años y medio, 6 años. A esa edad todavía hay piezas dentales de leche, las piezas dentales de siluas. Entonces, en algún momento, el niño va a tener piezas dentales de siluas, de leche, y también piezas dentales de adulto, permanentes. ¿Cómo debe ser la higiene dental en un bebé? A ver, esto es muy importante. Cuando ya el niño, en este caso las madres, ya están buscando el cuidado, la higiene de sus hijos, al principio la higiene es un poco difícil, porque la mamá no quiere, el bebé llora. Lo que normalmente se hace es envolver el dedo, normalmente el índice, con una gasa, una gasa de preferencia, una gasa estéril, y humedecerla con agua tibia, y hacer un frotis en toda la encía del bebé, tanto en la parte superior, en la parte superior, como en la área fría. Hacer todo un frotis, suavemente, y en este caso lo que va a salir es una sustancia blanquecina, es una placa, es un biofil. Esa placa es fácilmente removida con la gasa. Hay muchos otros accesorios que se usan para la higiene del bebé, como por ejemplo son los dedales. Para mí, muy importante y de muy fácil uso es la gasa, porque en esta se va a impregnar el biofil. ¿Qué pasta dentales se puede usar para la higiene del bebé? Para los niños que todavía, por ejemplo, no tienen la facilidad de escupir, lo que se hace es utilizar pastas dentales sin flúor. ¿Para qué? Para que no, como esos niños, esos bebés, no tienen la facilidad de escupir, no se traguen este flúor. ¿Por qué? El que el niño de Lourdes ingiera una pasta dental con flúor, que se lo coma, lo que va a producir es daños en la estructura dental en dientes permanentes, lo que normalmente conocemos como fluorosis, afectando bastante lo que es la estética. Y no solamente desde el punto de vista estético, sino también la estructura la daña. Entonces, es sumamente importante que se vea bien, guiado por un odontólogo, qué tipo de pastas y qué concentración de pasta dental va a usar cada niño. De preferencia, obviamente, si el niño todavía no sabe escupir, tiene que utilizar una pasta dental sin flúor. Una vez que ya el niño o la niña ya sabe escupir, ya puede pasar a utilizar una pasta dental florada. Y a partir ya de los cuatro años, seis años, ya puede utilizar una pasta dental. Cuando ya tenga una pieza permanente, ya puede comenzar a utilizar una pasta dental de adulto. ¿Cuándo se produce la caries y por qué motivo se produce esta? A ver, básicamente la caries la debemos a la presencia de una bacteria. La bacteria normalmente conocida, bueno, es la bacteria Estreptococcus mutans. Esta bacteria, que normalmente es heredada de quien cuida al bebé, en este caso, papá, la mamá, la abuelita, el abuelito, quien le da de comer, es el principal, la principal persona que va a contagiar al bebé. ¿Por qué? Lo que hacemos normalmente, papá, mamá, con quien cuida, es agarrar, por ejemplo, la sopita, el calito del bebé o cualquier otro alimento y que hacen soplar el alimento del bebé para que esté tibio, para asegurarse de que la comida esté tibio. Cuando se hace ese acto, lo que estamos haciendo es vertir en esos alimentos, mediante el soplido, la bacteria. El Estreptococcus mutans, que es una de las bacterias que produce la caries. Básicamente es la principal bacteria que produce la caries. También, por ejemplo, al momento de besar al bebé, por eso no es bueno que mamá, papá o cualquier persona dé besos en la boca a los bebés. Muchas veces dirán, no, pero es una muestra de afecto, yo quiero mucho mi hijita, mi hijita, mi nieto, ¿no? No, no es correcto de que se esté haciendo esto. Lo único que estamos haciendo es darles algunas bacterias en su boca. Muchas veces una de estas es el Estreptococcus mutans, que es la que va a producir la caries. Ahora, ¿por qué se produce la caries? Para mí, básicamente, para muchos de los doctores, básicamente es por la higiene. Cuando no hay una buena higiene, hay un cambio en el pH por los alimentos. La bacteria influye bastante. La bacteria lo que hace es producir ácido con la fermentación de los alimentos. En el momento de producir ácido, se comienzan a formar lo que llamamos caries. Las caries iniciales, con lo que inician, bueno, inician con una mancha blanca. Primero la caries. No se nota, no hay dolor. Entonces el paciente no asiste al otro, porque simplemente no siente dolor. Pero ya, sin embargo, ya está teniendo una caries. Inicia con una mancha blanca. Luego esta caries trogrece. Y ya se vuelve una mancha más oscura, comienza a formar cavidades. Y recién cuando pasa una segunda capa del diente, la dentina, es cuando ya el paciente comienza a sentir dolor. Y recién en ese momento, el paciente asiste o el padre lleva a sus hijos al autónomo, porque ya están manifestando dolor. ¿Qué alimentos debe evitar un niño para no tener caries? Los alimentos que el niño debe evitar son básicamente los alimentos que son ricos en azúcares. En sí, todo alimento va a producir caries, siempre y cuando haya una mala higiene. Si hay una mala higiene, tengo por seguro que cualquier alimento va a producir caries. Incluso hasta las frutas. ¿Por qué? Las frutas también contienen fructosa. Al último se fermenta, produce acidez y entonces se forma lo que le damos paries. ¿Qué tratamiento podría ayudar a prevenir la caída? Bueno, tratamientos en consultorio dental es, por ejemplo, la profilaxis. Normalmente la profilaxis se realiza incluso desde la aparición de los primeros dientes. No hay ningún problema, es un tratamiento indoloro. No hay molestias para el bebé, en este caso para el niño, para la niña. No es doloroso. Otro tratamiento que nos ayuda bastante es la aplicación de flúor. Flúor garniz, flúor asigulado, flúor neutro. Hay diferentes indicaciones para diferentes tipos de flúor. Ese tipo de tratamientos son básicos en consultorio para que el niño tenga menos predisposición a caries. Otro tratamiento que también nos ayuda bastante es la aplicación de sellantes. Esta fue la entrevista del doctor Fran Vargas. Será hasta una próxima oportunidad.